La Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnología en la Información en las Comunicaciones es un órgano subsidiado de la CEPAL. Esto significa que es un espacio privilegiado y permanente para la discusión sobre los temas de políticas de ciencia, tecnología e innovación, en la cual se convoca a las máximas autoridades responsables de estas políticas en los países de América Latina y el Caribe. Esta conferencia tiene reuniones bianuales y esta cuarta reunión de la conferencia se realizará en Bogotá el 4 y 5 de abril. El eje central, la temática central de esta conferencia será Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Productivo y lo hemos estructurado en cuatro ejes temáticos. Gobernanza, instrumentos, enfoque territorial y agendas tecnológicas y sectoriales estratégicas. Esta es una reunión abierta en la que queremos que todos ustedes puedan participar para lo cual, si no están presencialmente acá, podrán conectarse vía redes sociales, vía internet, por streaming, a través de las redes de MinCiencias o de la Cepal.